¡Hola gente! ¿Qué tal? Un día más aquí en Civilitation 5, estamos en el capítulo 6 y quiero deciros que, perdonadme si me veis un poquito ronco, pero tengo un resfriado que tela, pero bueno, aquí dando el callo, intentaremos hacer este capítulo. Bueno, a ver qué hacemos, conquisté esta ciudad, Génova, y quiero ver a ver si puedo, no sé, Nueva York... Bueno, me esperaré un poquito, dejaré todo esto en la frontera y... A ver, mis guerreros, los dejaré aquí, y estos de aquí van un poco de listos, eh... Bueno... A ver... Las catapultas irán aquí... Y estos son trabajadores... que voy a hacer una... Una ruta... Hasta aquí... Y estas catapultas... Entrarán... Que se quedaran aquí... Eh... En... En alerta... Y... Vamos a hacer el último... La última política social... De honor... Que será este... Ejercito profesional... El coste de oro... Por... Modernizar la unidad militar... Se reduce a 33%... Y concede más uno a felicidad... Por cada edificio... Defensivo... Muralla... Castillo... Fábrica de armas... O base militar... Pues ya está, ya tenemos honor... La otra... Vale... Ehh... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Muy bien Pues vale Madre mía Tengo la garganta que tela Eso de dormir con el culo al aire Del veranito Acaba teniendo consecuencias A ver, aquí ya puedo hacer piqueros Chinchen Itza Y aumenta el alimento por granja En uno En las casillas de acceso a agua dulce Vale A ver Aquí tengo agua dulce Noasis y aquí también Vale Bueno, hagamos tecnología Teología Teología No A ver Es que son cinco Lo podría hacer Sí, lo voy a hacer Venga Y aquí Lo que voy a hacer es Algo de esto Alguna maravilla Y voy a crear Stoneheim Son muy épica Y tengo 300 monedas Así que podría No sé si podría cerrar ya la frontera Esta O esta A ver Vale Compraré esta y acerrar la frontera Perfecto Perfecto Vale Y ahora A ver Aquí Vale Compraré esta Y ya no tengo más monedas Así que me esperaremos turnos más Las catapultas que se queden alerta Y estos soldados Que entren aquí dentro Que es mi frontera Vale Tengo un barco faenero Así que lo llevaré aquí Y paenean Pa, joder Hoy estoy Que tela Bueno Que pecan A ver Estos trabajadores A ver Agarrar una ruta Hacia La capital Siguiente turno Vergonzoso Que algunos Líderes De este mundo Se diviertan en cosas Los débiles Nos parece Muy bien Si Si Pueden en guerra Nos van a pasar putas Con nosotros A ver Bueno Que se queden alerta aquí Vale Quedan Tres turnos Para teología A ver Estos trabajadores Podrían hacer aquí Un mercado Ah no No Porque están los Las piedras estas Aquí A ver Ah ya está hecha La mina aquí Bueno Pues Escogeremos Estos ciervos Y A esto les dije Una ruta Porque no han ido Ruta cancelada Ah a lo mejor Porque están estos Aquí Te cago Bueno No pasa nada Haré la ruta Por aquí Y ahora se van Se van Cabrón Bueno Da igual Estos son Los americanos A ver Washington Ah vale Claro Washington Es títere Bueno Si pasemos Al siguiente turno Tengo ya Han hecho Una ruta Aquí Y Construir Campamento ¿Y estos ciervos? ¿O es uno de producción? Ah pues no sé A lo mejor es un Es campamento A lo mejor Para coger los ciervos Vale Estos lanteros Irán Se quedan aquí Vale Tres cosas son necesarias Para la salvación del hombre Saber que debe creer Saber que debe querer Y saber que debe hacer Vale Pues muy bien Pues ahora A ver Educación Universidad Universidad de Oxford Notre Dame Torre de Porcelana Permite Convertir La producción En investigación No pues esto Vendría bien Vamos a hacerlo Y aquí Voy a construir Coros No sé si crear A ver Un circo Que vale nueve Nueve turnos Esto de aquí No me diría nada mal Vale Aquí tengo piqueros Los piqueros Vale Se van a quedar A ver Los voy a poner aquí Una alerta Y Siguiente turno Vale 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 A ver A ver A ver Oye Porque nadie me ataca Estoy aburrido No sé si atacar yo Y quedarme con Nueva York Menos mal que aquí he cerrado Frontera Así ya estos de aquí Los alemanes Ya no me atacarían O sea No me atacarían No No pasarían Claro A ver Turno nuevo Madre mía Me están cansando estos tíos ya Yo la paciencia Tengo un límite Vale Ya tenemos el campamento aquí Y Nos vamos a ir aquí Vamos a hacer una ruta Hacia la capital A ver A ver A ver A ver Vale Trabajadores Y hacer una ruta Ah ya tengo ruta aquí No Una ruta hacia aquí Hostia Me están casando estos ya Me voy a poner aquí Porque Joder Como molestan Tío Es una pradera Si me la puedo quedar Mejor que mejor Y esto cuando me la voy a quedar Hostia Ya tengo Stonehenge Guay 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 A ver Lo tengo en duro Bueno Voy a crear ahora Una gran biblioteca Ya sé que algunos Me pueden decir Ah es que tienes que crear primero Las granjas y todo eso Pero bueno Las otras actividades Me están adelantando En maravillas Así que voy a intentar Adelantar yo también Un poco maravillas En las otras Intentaré hacer granjas Y Circos Y cosas Porque así Los costes son menores Vale Aquí crearé Una carretera Aquí tengo Trabajadores Aquí tengo algo A lo mejor puedo hacer Vale No, no me dejo ahora Vale Se me cabe Hostia ¿Esto? No me había fijado yo En esto Bueno Lo he arrollado 40 de oro Bien, bien Hostia No me había fijado yo En eso Perfecto Perfecto Lo de alimento Voy a hacer un mercado Uno de oro Vale Aquí ¿Ves? Lo que decía Aquí Pues podría hacer un Haré un faro Como me lo piden aquí Voy a hacer un faro La educación La educación es la mejor Reserva para la vejez Vale Perfecto Y esto ¿Esto qué es? Plátano Hostia Bueno Cogemos Una investigación Nueva Y aquí Ingeniería La producto Construir fuerte Y permitir Tender puentes Sobre ríos Y de acuerdo A esta Escripción Muy bien Acabado Es más rápido Mira Aquí tengo calaveras Ya O crearé calaveras También Vale Que se curan Siguiente turno Fue lo más maravilloso Del mundo Darío primero Y nosotros Hay cuarto Nosotros somos el cuarto Uno Vale Esto seguramente Será por las maravillas Puede ser No lo sé Pero puede ser Por las maravillas creadas Yo como son No sé si tengo Una o dos Ya está Vale A ver aquí Crearé A ver Una granja Y aquí Es que son Muchos turnos Madre mía 200 turnos Voy a crear Hostia Madre mía Batidor Voy a crear Voy a crear Un faro Vale Aquí Otro faro Vale Estos aquí Van a crear Una granja A lo mejor Estos Conquistados 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 Nueva York Vale Aquí voy a crear Dos moais Estos ¿Qué tal el árboles? Montezuma No Es que son estos Madre mía Estos ya tienen Un imperio grande Uff Estos no van a ver Estos Van aquí Bueno Que se queden aquí Parados Es que me van a coger Los plátanos Los plátanos Tío Bueno Aquí ¿Esto qué es? No se ve Con este mensaje A ver si se va Especies No estaría mal Crear aquí Una ciudad Si Plata A ver A ver Entrada más justo Caballos Vale Vale La carretera Y aquí voy a crear Es que Veinte turnos Los colonos Tío Es brutal Un granero Vale A ver A ver Carretera Y estos piqueros Se van a quedar aquí Pasa el turno La alerta Esto es que no me gustan Estos Uff Es que tío Ya mira el imperio Que tienen ya Y crear aquí Una guerra con ellos ¿Sabes lo que voy a hacer? A ver A ver Les voy a ir Encerrando Porque Es que tengo un poco De dinero Tío Me falta una casilla Aquí para encerrarles Vale Voy aquí A ver una carretera Vale Otra carretera Aquí Y un granero Luego Vale Una carretera A ver A ver A ver A ver Bien 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 Ya tengo una gran biblioteca Una tecnología gratis Proporciona una biblioteca gratis A la ciudad En la que se construya Vale Yo Ah mira aquí A ver La caballería Castillo Castillo Voy a crear La caballería Si Nada gratis Quien saque esta espada De esta piedra Y un que Habrá nacido Rey legítimo De toda Inglaterra Termina de tratados De acuerdo De protección Vale 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 Guay Mira caballería Voy a hacer una caballería Vale Pues bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Ya A ver Espera Creo aquí Un Devoción De acuerdo Mejora el beneficio De la mezcla Que me he gastado Aumenta la cultura En los imperios Se me preocupa De la definición Que quiero Expandirse Rápidamente Y Voy a crear esta Si Crear esta Vale Pues bueno chicos Lo vamos a dejar Aquí ya De acuerdo Pues nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Un abrazo